Y vamos a dar inicio a nuestro careo, ya está con nosotros Don Checho Irane. ¿Cómo estás? Muy bien, Bernadita. Muchas gracias. Un saludo a todos los panelistas también. Muy interesante el programa, sobre todo lo de Pudú, que lo encontré bien en un remesón. Es impactante cuando uno lleva un gráfico, lleva números, la realidad de... Y lo peor, que golpea específicamente a la gente más vulnerable de nuestro país. Gracias. Bueno, vamos a conversar contigo de distintos temas que han estado esta semana en nuestra palestra, en nuestra agenda política. Pero me gustaría llevarte al inicio un poquitito de tu vida como persona dedicada a las comunicaciones. Estás hace muchos años, ¿cierto?, en la radio agricultura. Y tal vez podríamos decir que fuiste, si no el primero, y corrígeme en eso, de las personas del mundo del espectáculo que abiertamente reconoció su mirada política, ¿eso te significó un castigo de parte de los medios? Absolutamente. Pero fíjate que al final del día la consecuencia paga y da dividiendo. Porque yo te digo, para no ir tan atrás, digamos, durante el proceso del estallido social o delincuencial, como se quiera llamar, a mí me costaba salir a la calle. Porque yo era de los pocos que defendía carabineros. Decía, pero esto es una irracionalidad. ¿Cómo vamos a tener una primera línea para defender al pueblo de carabineros? O sea, yo encontraba, yo aplicaba la razón nomás. Y claro, me costaba. Hoy día, la verdad es que el péndulo ha cambiado un poquito. Y cuando salgo a la calle, en vez de pegarme y grito, me piden fotos. Es increíble. O sea, con modestia totalmente aparte. Porque yo no me creo ni lo uno ni lo otro. Yo he tenido una carrera, afortunadamente, muy exitosa. Y cuando estaba arriba, no me la he creído. Y cuando estaba abajo, tampoco. Yo, en ese sentido, me he mantenido muy parejo. Pero yo creo que ha ido cambiando. Y yo me eché en contra de todos mis colegas, digamos. Eso te quería preguntar. ¿Tus colegas cómo te veían, cómo te trataban respecto de tu opción política? ¿Cómo te trataban o te veían los medios de comunicación? Porque en algún minuto fuiste bien vilipendiado también. Lo que pasa es que el artista, por esencia, es populista. El artista le gusta estar con el pueblo. El artista va mirando la encuesta y dice que el pueblo dice esto. Un artista como Kramer, que es un tremendo artista, de los mejores artistas que tenemos en Chile, está dispuesto a darle una señal a la primera línea en el Festival de Viña. Cuando él no lo necesita para nada. Pero él sabía que eso era lo que en ese minuto estaba de moda. Iba a rendirle un aplauso, ¿no? Pero es curioso porque la mayoría de estos mismos artistas que en su discurso público dicen una cosa, en la interna, cuando nos encontramos, yo te escucho todos los días, compadre, sigue dándole, sigue dándole. Entonces hay como una cosa, como un discurso público que es el populista y un discurso racional que al final de cuentas creo que es el que defiendo yo. No, en mi opinión sobre la racionalidad, porque a lo mejor otros opinarán que yo soy lo menos racional que hay. Oye, pero Checho, respecto a eso, ¿no te pasaba que es como políticamente incorrecto ser de derecha? Es como que a las personas que son del mundo artístico, de tu rubro, que son de izquierda, no pasa nada. Pero si eres de derecha y defiendes tus ideas... Para despersonalizarlo, este tema, te voy a poner el caso de Alberto Plaza. Alberto Plaza era casado con la hija de... ¿Cómo se llama? De Belisario Velasco. Belisario Velasco, que no era una persona de izquierda. Yo con Alberto, que somos muy amigos, conversábamos de política y discutíamos. Él era una persona más bien de centro izquierda. Sin embargo, cuando Alberto empezó con un discurso racional, a decir, oye, padre, la cuestión, esto no es así. A propósito del estallido. Era el cantante más desafinado, el cantante que no tenía éxito. Y lo empezaron a funar cuando Alberto en el exterior todavía llena estadios. O sea, yo lo he visto con mis propios ojos, no que me lo cuente él. Él se presenta y llena estadios. Es un tremendo artista. Entonces, te tratan de funar, pero en la interna pasa otra cosa, porque al final del día, no sé, yo acabo de terminar ayer, anoche, un show de un año, con el atablero vuelto. Sí, la voltereta. La voltereta. Gracias a mi libretista Gabriel Boris, que me daba material toda la semana. Y se llenaba. Entonces, tú también decís, claro, hay una cosa más afuera y una cosa interna que... ¿El libretista está enfermo o tú lo trataste de enfermo? No, yo creo que está enfermo. ¿Por qué crees que está enfermo? No, por supuesto. O sea, porque hay una irracionalidad increíble. O sea, él celebra 50 años y en su discurso dice que es para unir a Chile. O sea, hay que estar enfermo para creer que ese discurso va a unir a Chile. Cuando hay dos posiciones claramente con respecto a lo que pasó. Y además, él podría haberse agarrado de un tema que hoy día la derecha transversalmente reconoce, que son las violaciones de los derechos humanos. Yo no conozco ninguna persona de derecha que hoy día niegue que hubo violación de los derechos humanos o que no lo condene. Había un punto de encuentro súper importante. Sin embargo, él se preocupó de levantar la imagen de Salvador Allende cuando a mi juicio y al juicio de cualquier persona racional es el peor presidente que ha tenido Chile en su historia. Y él quiso levantarlo a la cuestión de... Eso ya divide, ¿no es cierto? Los homenajes que le hizo al presidente del Partido Comunista. Tres días de... Tres días de... ¿Cómo que se llama? De duelo nacional. De duelo nacional. Si él creía que realmente con eso iba a lograr la unión que quería, a mí me parece que es una persona enferma, definitivamente. Pero convengamos, Checho, que... O tiene asesores muy malos, muy malos, o él está enfermo. Yo no tengo otra explicación. Ya, pero convengamos que decirle enfermo al presidente de la República... Son palabras duras, es fuerte. No, pero si él lo ha dicho. ¿Él ha dicho que él está enfermo? Sí, claro, por supuesto. Él ha dicho que ha sido tratado por un TOC, ¿no es cierto? Y que sigue tomando permanentemente pastillas. De hecho, lo vimos tomándose una pastilla que puede haber sido una pastilla de menta. No tengo evidencia que se haya tomado una pastilla para la paramilitar. Entonces, yo creo que no es una ofensa porque estar enfermo... Todos tenemos alguna enfermedad. Yo también tengo una enfermedad, pero yo creo que él tiene un tema de inconsecuencia mental. O sea, no puede ser que un presidente de la República diga una cosa en la mañana y en la tarde diga una cosa totalmente distinta. Eso, para mí, es una enfermedad, no es otra cosa. Ahora, no sabemos de qué era la pastilla, por cierto, pero sí lo vimos cantando ahí con mucha facilidad, ¿cierto? Con pasión durante la parada militar. ¿Qué te parece a ti...? No, eso es una canción muy bonita. Los viejos estandartes. Los viejos estandartes de Willy Bascuñar. Es una canción muy bonita que la adoptó el ejército como himno. Yo no le doy mayor importancia. Uno se ha escuchado una caseta, está todo el día parado ahí, están cantándola cada vez que pasan los militares que la hayan entonado. A eso no le... Ese tipo de detalles yo no los critico. Yo critico mucho más las volteretas. ¿Cuáles son para ti las volteretas más complejas que se ha dado reciente? Es que, Bárbara, que lata que nos fuiste a dar mi show, porque ahí yo tengo un resumen de las volteretas. Que no me invitaste. No, no te invité. Para el próximo te voy a invitar. Pero la verdad que cuando él es diputado dice, a los que dicen que los retiros de fondo son pan para hoy día y hambre para mañana, les decimos no, eso es mentira. Como presidente dice, los retiros de fondo son pan para hoy día. Y hambre para mañana. Usa la misma frase para una visión radicalmente distinta. Entonces, es que ese tipo de volteretas... Tú pudís, y lo he discutido muchas veces con Pepe en el programa, uno puede cambiar de opinión cuando tiene país. Puede evolucionar también. Pero, por supuesto, yo personalmente con respecto a los derechos humanos, yo era de los que creía que no, que era mentira de la izquierda. Y en la medida que te van mostrando evidencia, tú puedes cambiar de opinión. Es decir, sí, efectivamente, se violaron violentamente los derechos humanos y hay que condenarlo con todo. Tú, en la medida que vas recibiendo nueva información, puedes cambiar. Pero cuando tú cambias en todo, dices que los 30 años fueron lo que provocaron, lo que pasó, te vas al extranjero, dices que los 30 años de mayor desarrollo del país, vuelvas acá y dices, sí, pero hay una parte de mí que no quiere cambiar. No, no, ¿cuál es el presidente? Perdona, sí que esto no es un juego. Esto no es el todo gampa que el presidente juegue. Este es un país donde sus decisiones le afectan a toda esta gente que nos dijo Iván Poduje. Entonces, un presidente no puede cambiar a cada rato lo que piensa. Uno tiene que saber para dónde va el país. Yo te pregunto a ti, me transformo en entrevistador y te digo, ¿para dónde va este país? ¿Cuál es el proyecto que tiene este presidente? Y sigue afuera acordándose los 50. ¿Tú crees que a esa gente que le matan gente en la esquina de su calle le interesan los 50 años? Está bien, una conmemoración modesta, porque es una fecha importante, pero dedicarle todo este tiempo que le ha dedicado a la conmemoración, a Salvador Allende, yo creo que al país no le hace ningún bien. A ver, vamos a abrir el panel también para que ustedes puedan participar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!